Candy se había visto con Terrence Cranchester, pero Annie le quería dar. Ella quería que le dieran explicaciones que le contaran qué había sucedido, y Candy no tuvo otro remedio que contar todo lo vivido con Terrence Cranchester. Sabiendo que no tenía otra opción y necesitando también algo de alivio para su corazón, Candy narró los acontecimientos con todo detalle, siempre romántica. La cabeza de Annie giraba con emoción, imaginándose el reencuentro de los desafortunados amantes. En el fondo de su corazón, Annie, incapaz de entender la decisión de Candy, no había aceptado nunca la separación de Candy y Terrence. Sin embargo, una vez que se hizo oficial la insensata ruptura, Annie había esperado más que creído que algún día su amiga sería capaz de olvidar a Terry y enamorarse de nuevo. Pero ahora que veía a Candy prácticamente radiante al recordar los eventos, Annie comprendió de todos sus intentos por contarle, ella, todos los intentos que había hecho por encontrarle pareja, habían estado condenados al fracaso. Frente a un amor tan profundamente arraigado. Ni siquiera el destino parecía capaz de ganar. Oh, Candy, esto es tal como debió haber sido desde un principio, comentó Annie tomando la mano de Candy entre las suyas. Pensar que te amo durante estos últimos años, a pesar de estar comprometido con otra, es como una de esas novelas románticas. Por Dios, Annie, nuevamente está sacando conclusiones. Nunca dijo eso, únicamente explicó que sus afectos por Susana no eran de la naturaleza más apasionada, argumentó Candy. Para alguien que es tan lista en un quirófano y como recaudadora de fondos algunas veces puede ser muy tonta, Candy, dijo Annie frunciando el ceño. ¿Cualquiera que haya visto a Terrence mirándote como yo lo hice en Escocia? ¿Sabe que haría lo que fuera por ti? Deberías haberlo visto la noche que vino a Chicago a actuar como el rey de Francia, cuando descubrió que estaba viviendo aquí. El mundo entero desapareció y lo único que le importó fue encontrarte. Dudo que hubiera podido olvidarte con una insípida Susana Marlowe. No hables de esa manera, Annie, está muerta, lo sé, lo sé, pero la verdad no era nada comparada contigo y no me sermonees sobre lo hermosa y buena que era porque no lo puedo soportar. Pero si no lo crees, pregúntale a Terry. La próxima vez que lo veas, por cierto, estoy segura que será muy pronto. —¿Lo crees? —preguntó Candy dudosa. Annie se rió. Petulantemente y de nuevo se levantó para sacar un sobre grande del mismo cajón del tocador. Se volteó a ver los ojos. Interrogativo de Candy después de un momento de suspenso dijo, —Tú Terry es un hombre astuto, debes saber que vino la semana pasada. —¿Vino la casa? —preguntó Candy. Con los colores desvaneciéndose en la cara una vez más. —Claro que no, Candy. Él sabe que por lo menos un habitante de esta casa no estaría contento de verlo. Vino a actuar dos días en el Teatro Baker. Él dice, seguramente te dará una reseña completa de su actuación mañana. —En la cena de acción de gracias. —Pero eso no tiene importancia. En su lugar, mandó al señor Highworth, buscándome explícitamente para darme esto. Explicó Annie teniéndole a Candy un sobre sellado, completamente blanco por fuera. El hombre nunca mencionó el nombre de Terry a la servidumbre. Solo dijo que tenía un paquete de tu parte, que se suponía que debía ser entregado directamente a mis manos. Una vez solos, el señor Highworth me explicó que el mensaje era de Terry. Y dirigido a ti, seguramente no quería correr el riesgo de que tu mensaje fuera interceptado por alguien que pudiera disgustarse por escribirse contigo. Siempre has sido una persona perceptiva y de alguna manera supo que yo sería su aliada. En este delicado asunto. Candy miró de nuevo el sobre manila. Era grande. Y claramente tenía algo más que solo una carta. —Ahora te dejaré sola para que leas tu carta. —¿Qué a juzgar por las dimensiones del sobre? Debe ser de proporciones gigantescas. Comencemos... Bueno, comeremos en una hora. Solo seremos nosotros porque la tía Elroy salió de compras con la señorita Ligan. Así que será una comida agradable. Candy no respondió. Pero Bonnie no esperaba mucha atención ahora que Candy tenía la carta en sus manos. Así que simplemente salió de la habitación y cerró la puerta por dentro para dar mayor privacidad a Candy. Una vez sola, Candy tomó un abre cartas del escritorio y abrió el sobre con manos temblorosas. Decir que estaba impactada cuando vio el contenido es quedarse corto. Dentro del sobre estaba la misma foto que se había publicado en el periódico pero impresa en papel mate con fotografía con una nota engrapada que decía. No tengo excusas por lo que hice. Pero juro que no planeé hacer las cosas públicas de esta manera, Pecas. Pero ahora que la noticia se conoce, aun cuando no se revela tu nombre, creo que pronto seremos asuntos de dominio público. ¿Te importa? A mí no. Por el contrario, pensé que la foto era un buen recuerdo de nuestro tiempo en Pittsburgh. Debemos agradecer las habilidosos señor Highward por obtener dos copias del editor del periódico. Conserva esta mientras decides qué hacer ahora. Por mi parte, me aseguraré de usar mi careta de esgrima la próxima vez que te vea. En caso de que tengas ganas de platicar en mi cara tus habilidades para bofetear. Pero le advierto, señorita mía, que de darse la oportunidad repetiré la escena tantas veces como sea posible, sin importar los reporteros presentes. Candy se cubrió la cara con una mano, moviéndola con incredulidad. Sus mejillas estaban encendidas. Ese era Terry, siempre mezclando sus descarados comentarios en las más imposibles situaciones. El gesto de mandar la foto como souvenir era la idea más imprudente que le hubiera ocurrido nunca y encima de todo tenía la impertinencia de amenazarla con repeticiones de la escena que ahora había sido exhibida públicamente. Esto es alarmante, se dijo Candy a sí misma, sonrojándose intensamente. En verdad mereces la bofetada, pero en lugar de enojarme contigo, en realidad estoy deseando que cumplas tus amenazas. Debo estar volviéndome loca. La habitación del hotel en Topeca no había sido de la grada del señor Graham, porque no se conectaba a la habitación de Highward por una puerta interior. La idea de tener que abrir la puerta principal, que a su secretario entrara a la habitación o cuadraba con su aristocrática mentalidad. Así que estaba deseando impacientemente en el lobby del hotel, mientras Highward hacía arreglos para obtener una habitación que respondiera a las exigencias de su patrón. Viendo que los nervios del actor estaban por explotar, el gerente del hotel le envió un servicio de té. Y el líquido estaba haciendo magia en su honor. Muy dentro, Terran sabía que últimamente no podía mantenerse de mal humor por mucho tiempo. Incluso la indiscreta foto en los periódicos no lo había molestado en gran medida. La noticia le había llegado de manera más inesperada. Estaba en Columbus, la ciudad que sugirió a Pittsburgh, terminando de desayunar con Robert Hathaway, cuando el veterinario actor lo miró desconcertado. No era veterinario, era un veterano. ¿Pasa algo, Robert? Preguntó intrigado. Eso es lo que me he estado preguntando. ¿Qué es lo que pasa contigo últimamente? Había dicho Hathaway. Observando a su propio pupilo, tras sus anteojos, para leer y sosteniendo aún el periódico. Y ahora creo que sé la respuesta. Aunque difícilmente puedo creerlo. ¿De verdad? Tu respuesta es... ¿Cómo dijiste? Hacia algunos... Algunos días, contestó Hathaway con una sonrisa triunfante. Fuiste tocado por un ángel. Y diciendo esto, el hombre mayor lanzó el periódico a la mesa, para que Terrence viera la foto. Cuando vio el artículo, el joven había tratado de mantener sus emociones bajo control. Pero... Basta un actor para revelar los trucos de otro actor. Así que no pudo engañar a Hathaway. No era propio de Terrence ser pescado en tal intercambio íntimo con una dama. Y de todos los lugares posibles, en una de las estaciones de tren más grandes del país. De hecho, Hathaway no recordaba ningún paso en falso como ese en todos los años en que Terrence estuvo comprometido con Susana Marlowe. Esa nueva dama se debía cosignificar algo verdaderamente importante para que él bajara la guardia y actuara como un ser humano normal. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Preguntó Hathaway. Terrence tomó su tiempo para responder. Por un momento solo se rascó la barbilla, suavemente mientras trataba de coordinar sus ideas. Como la elegible máscara aún puesta, se había desvanecido sus temores iniciales tan pronto como descubrió que no revelaba su nombre de Candy en el artículo. No quería que ella fuera explícitamente expuesta al ojo público. Si aún no tomaba una decisión cerca de sus sentimientos por él, una vez descartado este indeseable punto, el joven vio toda la situación con humor. Creo que es una foto muy mala, dijo finalmente sin perder la adusta expresión, la daban cuestiones mucho más bella en persona. Terrence recordó que tras su conversación con Hathaway, su principal preocupación había sido la propia reacción de Candy en el artículo. Se había sorprendido a sí mismo con la extraña escena, a pesar de que siempre había odiado y evitado a los reporteros. Terrence recortó que su principal preocupación había sido la propia reacción de Candy en el artículo. Terrence se había sorprendido a sí mismo con la extraña escena, a pesar de que siempre había odiado y evitado a los reporteros, ahora estaba más bien complacido con la nota. Después de Pittsburgh, se había preguntado si lo que había pasado había sido solo un sueño. Felizmente, ahí estaba la foto como una prueba tangible de que no había sido producto de su imaginación. Terrence se preguntó si Candy sentía lo mismo impulsado por estos pensamientos, si había tomado la molestia de obtener la foto y después había tramado el plan para entregársela a Candy de manera más segura posible. Mientras recordaba todo eso, su recuerdo fueron interrumpidos por Hathaway, que había hecho los arreglos necesarios para obtener la habitación que el actor había solicitado en cuestión de minutos. El señor Graham estaba instalado en solo... Estaba solo en su recámara con una carta de su ama de llaves. Su madre y él habían acordado que cada vez que Terrence y la señorita Baker viajaran, intercambiarían cartas bajo el nombre del ama de llaves de Terrence para evitar los ojos curiosos. Así que el joven no se ha sorprendido al ver la elegante caligrafía de su madre en la carta. La naturaleza de la comunicación era un asunto totalmente distinto. El asunto más inesperado era el tema principal del mensaje. Long Beach 18 de noviembre de 1924 Querido Terrence Espero que esta carta te llegue durante tu estancia en Topeca. No voy a hacer ningún comentario acerca de un artículo publicado hoy. Basta decir que estoy realmente feliz por ti. La razón de mi carta es totalmente diferente. Acabo de recibir una carta de alguien que pensé nunca me dirigiría a una sola palabra otra vez. Tu padre ha escrito y tú has sido el motivo de su comunicación. No rompas esta carta en uno de tus arranques de ira. Léela bien y después decide qué es lo que harás. El tono de las palabras de tu padre es conciliador. Señor, nunca había leído algo tan sincero de su parte. Supongo que la edad y las dificultades de la vida están cobrando factura en el orgullo de tu padre. Richard dice específicamente que lamenta muchas cosas que hizo en el pasado, especialmente respecto de ti. Menciona que le gustaría verte la próxima vez que venga a Estados Unidos, que será el próximo enero. Promete que su única intención es buscar una reconciliación. Me pide convencerte para que aceptes su visita. Sé muy bien que en primera instancia no aceptaría su acercamiento. Entiendo que estás muy lastimado y resentido con él como para recibirlo con voz y brazos abiertos. Pero te ruego puedas considerar bien lo que vas a hacer. Imaginé que necesitarías todo el tiempo del mundo para evaluar el asunto. Razón por la cual decidí enviarte esta carta. Antes de que decidas, creo que no puedo evitar mencionar que a pesar de tus muchos defectos, Richard Granchester... A pesar de los muchos defectos de Richard Granchester, él es tu padre. Si quieres culparme por ello y como tal, por lo menos deberías darle la oportunidad de hablar contigo. Más aún, recientemente alguien que es muy importante para ti te dio una lección de perdón. Que deberías imitar. Estoy segura que ella estaría orgullosa de ti si pudieras hacer las paces con tu padre. Piensa todas estas cosas, hijo. Sea lo que sea que decidas, sabes que siempre seré tu amorosa madre. Con amor, Eleanor. Visiblemente molesto, el joven dejó la carta en la mesa de té frente a él. La sola idea de su padre intentando contactarlo era descabellada, pero su madre utilizaba a Candy como argumento para interceder a favor de su padre. Era demasiado para soportar. Simplemente odiaba que su madre lo conociera tan bien. Terren se recusó en el sofá de la recámara, con los ojos perdidos en el techo. Por años se había tratado de convencer a sí mismo que su gracia le importaba un comino, no obstante la súbita presión en su pecho propia que estaba equivocado. Pero, ahora más que todos esos confusos sentimientos hacia su padre, temía el día en que Candy se enterara de este asunto. Lidiar con el duque sería mucho más sencillo si no estuviera de vuelta en mi vida, Candy. Pero ahora me siento que tal vez tú y yo pudiéramos alcanzar algún tipo de entendimiento. Las cosas pueden volverse imprecisas. Se rió el hombre por la ironía de la situación. Por mucho tiempo tenerte en mi vida fue algo que desee más que la vida misma. Pero ahora había olvidado que esto también significa tener tu naricita metida en mis asuntos, sacando mis esqueletos del armario. Precisamente aquellos que más dolen, pero este, este no pecas, no te enterarás de este. Candy se vio en el espejo por última vez. Tras Pittsburgh, no había tenido corazón para usar de nuevo su vestido de cuentas de cristal. Así que decidió comprarse algo distinto. Había escogido un vestido verde oscuro de crepe de china, con piezas laterales bajo un corpiño sin mangas del talle. Bajo esta estaba adornado con pequeños lazos a la altura de la cadera izquierda. La falda que llegaba a los tubillos era de encaje del mismo color. Le gustaba el efecto del vestido del color oscuro sobre su blanca piel. Aun cuando la palidez parecía estar pasada de moda, Candy sabía que un look bronceado era imposible para una rubia como ella. Pero ya que nunca había sido una esclava de la moda, no se preocupaba por su pálidez ni por sus pecas. De cualquier forma, sin importar cuánto se esforzara por dar la talla esa noche, sabía que algunas damas de la ocurrencia encontrarían fallos ya fuera en su atuendo, su conducta, sus palabras, ya que no servía vestirse para complacer a otros. Decidió complacerse a sí misma, miró otra vez a las joyas que había escogido para la ocasión y le gustó el efecto de los brillantes que portaba. El discreto collar y los aretes habían sido un regalo de cumpleaños de Albert. La joven dejó el espejo y estaba buscando sus guantes Cuando un característico toque en su puerta, le dijo que Albert estaba listo para recogerla. Albert estaba listo para recogerla. Pensó que era un poco temprano, así que creyó que él quería aprovechar para hablar con ella un momento antes del espectáculo iniciara. Entra, está abierto. Llamó volteándose a pararse de un hombre con sonrisa. ¿Cómo me veo? preguntó. ¿Te ves bien? ¿Sabes bien que eres hermosa? respondió él dándole un pequeño beso en la mejilla. Ve y díselo a la tía Sara. Y a la prima Elisa. Bromeó invitando a Albert a sentarse en la estancia de la habitación. El hombre la siguió sentándose en el sillón verde claro mientras Candy le hacía en el sofá. ¿Qué sucede, Albert? Digo, optando por el acercamiento directo. Conozco esa mirada, algo preocupada. Eres peligrosamente perceptiva, niña. Estás en lo correcto. Vine porque quería aprovechar para hablar contigo antes de la cena. Hay un par de cosas que últimamente me molestan. ¿Una de ellas tiene que ver con la tía El Rey? Preguntó frunciando el ceño, casi imperceptible. He notado que has perdido algo de peso. Otra vez tienes razón. Hace un par de meses el doctor le diagnosticó diabetes. Dice que no hay cura. Hay una oscura sombra. Una oscura sombra que usó los ojos de Albert. Candy se quedó callada por un momento. Sabiendo bien que lo que la enfermedad implicaba. Albert, el doctor está en lo cierto, pero seguramente te dijo que recientemente se ha desarrollado una nueva medicina para controlar el diabetes. Mencionó mientras se acercaba para tomar la mano del hombre entre las suyas. Lo hizo, pero... También explicó que debe cambiar su estilo de vida para ayudar con el tratamiento y eventualmente se perdirá la batalla. Sé que la muerte es la parte del vida y considerando su edad es algo que deberíamos preparar Tenemos que esperar tarde o temprano, pero no... No me puedo acostumbrar a la idea. Ella siempre ha sido tan fuerte, independiente, siempre está ahí. Siempre parte de mi vida. No es que la tía Elroy nos vaya a dejar mañana. Bert, el tratamiento que incinluyó... Mira, hay un tratamiento de insulina. Es nuevo y no sabemos cuánto pueda vivir una persona al usarlo, pero por mucho es una mejor opción comparada con lo que antes teníamos. Candy hizo su mejor esfuerzo para animarlo, pero debería cooperar con el tratamiento, especialmente con relación a su dieta. Eso es precisamente lo que me preocupa. Sé que la servidumbre le es muy leal a pesar de sus modales rudos, pero no los escuchará. Necesita que uno de nosotros verifique que está haciendo el tratamiento y reñirla un poco. Si no lo hace, sabes que cuando estoy en Chicago estoy muy ocupado con el banco y nuestras otras compañías. El resto del año viajo todo el tiempo. En esas circunstancias no puedo ser buen enfermero. La primera, Janice, vive en el extranjero y raramente nos visita. Y Sara, bueno, tú la conoces. No creo que le pudiéramos confiar el cuidado de una persona mayor. Y tú vives en el hogar de Pony y no me atrevería a interferir con tu trabajo allá. ¿Has pensado que Annie está aquí todo el tiempo, Albert? Preguntó Candy. Albert miró a Candy con incredulidad. No creo que Annie sea lo suficientemente fuerte para oponerse a mi tía cuando decida comer algo dulce. Dijo Albert rascándole la nuca. Rascando su nuca. Annie siempre será la única de carácter dulce y un poco temerosa, pero siempre ha sido así. Argumentó Candy. Pero el matrimonio y la maternidad han operado en algunos cambios en ella. Es menos egoísta e insegura que antes. Sé que si la servidumbre le ayuda puede supervisar la dieta de la tía Elroyd y dar seguimiento a sus reacciones. Si deseas, puedo enseñarte cómo tomar la presión sanguínea y otros signos vitales. Y podemos discutir todo el tratamiento con la propia tía Elroyd. ¿Sabes qué tiende a escucharme desde que la cuidé cuando le dio una fiebre terrible un par de inviernos? Annie estuvo conmigo en ese momento y fue de gran ayuda durante esos días. Estoy segura que puede vigilar a la tía Elroyd y si las cosas se ponen difíciles llama enseguida al doctor. Bueno, planteada si suena un buen plan. Contestó Luciano un poco más aliviado. Tienes la virtud de hacer que las cosas difíciles parezcan fáciles. Añadió el hombre con el semblante relajado. Señor Albert, ¿puede confiar en esta enfermera para resolver sus problemas? Bromeo. Feliz de ver a su amigo sonriendo de nuevo. ¿Y qué pasa con el otro asunto que te preocupa? Preguntó de nuevo sin intención de dejar el asunto hasta que Albert hubiera descargado todo el peso de sus hombros. El segundo tema creo que cae en mis terrenos. Inició. Así que tiene que ver con negocios. Adivinó. Ella. Estás en lo correcto. Sé que odies hablar de dinero pero creo que Archie y tú son los únicos en los que puedo confiar en este asunto. Lo hablé con él pero no quería que te quedaras sin saber las cosas que quiero hacer. Ok. Si no lo puedes evitar adelante dijo su resignada esperando que pudiera entender sus explicaciones. Para ella el mundo de las finanzas era un rompecabezas que no le preocupaba resolver. Candy. En estos años nos estamos volviendo realmente ricos ¿sabes? Empezó. ¿Y eso es una novedad? Bueno no en realidad pero hay algo que no está bien en todo esto. Los bancos obtienen dinero de los créditos. Y en cierta medida estos pueden ser útiles para la gente. Cuando la economía parece saludable los créditos son más baratos y la gente pide más dinero prestado. Eso debe ser bueno para el negocio familiar intervino Candy. Sí pero cuando la gente empieza a pedir prestado más dinero del que puede pagar las cosas se pueden poner realmente mal para todos. Continuó mientras se levantaba y recargaba en la chimenea. Desde que terminó la guerra hay una verdadera locura la gente compra y pide créditos como nunca antes. Todos parecen estar entusiasmados y optimistas sobre la economía pero al mismo tiempo los negocios son más sucios que nunca. Hay mucha especulación demasiado riesgos y agresividad para mi gusto. El esposo de Sarah está haciendo montones de dinero de esta manera. Candy observó a Albert tenso mientras hablaba. Entendió que no estaba de acuerdo con el estilo del señor Ligan. parece que no lo apruebas dijo directamente. No del todo Candy. La gente con dinero como nosotros tiende a creer que el mundo está al alcance de su mano. Olvidamos que el poder que el dinero nos otorga también nos da una gran responsabilidad. Cientos de familia dependen de nuestra empresa para su sustento diario. Si solo pensamos en nuestro propio bienestar tal vez acabaríamos volviéndonos más ricos pero eso solo significaría que otros se volvieran más pobres. Eso no es lo que creía mi padre. No tuve la oportunidad de conocerlo como hombre de negocios pero me le enseñó a George todo lo que sabía y yo también tengo ojos y cerebro para entender la realidad que nos rodea. Temo que toda esta estabilidad y crecimiento económico no se sostengan por siempre como algunos creen. Si sobreviene una crisis tener la mayoría de nuestros bienes invertidos en negocios especulativos sería muy peligroso. ¿No estás pensando en realidad que los Andri pudieran llegar a morirse de hambre o sí? Preguntó Candy asombrada ante la posibilidad. Eso sería difícil. Dadas nuestras conexiones e influencia respondió Albert compartiendo su asombro pero si nuestra fortuna se reduce dramáticamente tendría un impacto negativo en las vidas de todas las personas que trabajan en nuestra empresa. Por lo tanto he decidido que no pondré todas mis fichas en esta locura especulativa como les gustaría a los Ligan. Por el contrario he decidido replegarme. ¿Qué significa eso exactamente? Preguntó Candy entregada. Significa que declinaré participar en ciertas sociedades. Vendré algunas de nuestras propiedades y pondré el dinero en algo sólido tal vez oro. Y reduciré nuestro presupuesto por algunos años. Deseo crear un fondo de emergencia para proteger el interés de nuestros empleados y asegurar que sus trabajos no estén en peligro si llega una crisis. ¿Eso significa que reducirás tus donativos al hogar de Pony? preguntó alarmada ante la posibilidad. Jesús no querida por el contrario. El fondo debe ser lo suficiente grande para permitirnos contribuir con las nobles causas en las que estamos comprometidas sin importar nada. Desafortunadamente la familia deberá sacrificar algunos de sus proyectos personales. La tía Alroy deberá renunciar a la idea de redecorar esta casa una vez más. Y Archie se deberá contentar con ser el segundo tras el príncipe de Gales en cuestiones de estilo. Puedo estar siendo un poco aprehensivo con ese tema. Algunos podrían pensar que me he vuelto loco, pero tengo un presentimiento y quiero seguirlo. Quiero estar que encontró gracioso que incluso Albert siempre tan seguro y sabio pudiera sentirse inseguro algunas veces. Se alegró de poder apoyarlo y aconsejarlo. Tal vez no entendería los misterios de la economía y el mercado de valores, pero tenía un sentido común agudo y simpatizaba con las preocupaciones altruistas de Albert. Bert, si crees que es más sabio para el negocio familiar y que aquellos que dependen de nosotros replegarte en lugar de expandir la empresa, entonces adelante hazlo, eres la cabeza de la familia y lo que sea que hagas te apoyaré, si fallas en el intento de proteger a aquellos que dependen del negocio familiar por lo menos sabrás con toda honestidad que hiciste lo que pensaste correcto, poniendo tu mejor esfuerzo en la tarea, además, si alguna vez te conviertes cuando vivimos en nuestro pequeño apartamento aquí en Chicago, la cara y los hombros de Albert se relajaron con las tranquilizantes palabras de Albert, fuimos muy felices entonces, preguntó él mientras abría los brazos para abrazar a la joven, el dinero puede ser útil, Bert, pero uno puede seguir con solo un poco, si es necesario hay otras cosas que cuando faltan nos hacen más miserables e infelices, respondió ella descansando la cabeza en su pecho ambos permanecieron así por un momento el silencio que siguió era cómodo y en cierto modo necesario candy dijo el primero rompiendo el silencio te conté lo que tenía en mente que hay de ti niña yo te conté lo que hay en mente que hay de ti mi niña cuando me vas a decir que es lo que tienes este par de días no ha sido tú misma preguntó el hombre mientras la levantaba su cara con la mano derecha es complicado Albert inició sabiendo que debía contar con detalle a su padre adoptivo los acontecimientos recientes en ese momento el reloj de la habitación marcó las ocho en punto podemos hablarlo después de la cena me tomaría algún tiempo decirte todo tal vez tenga razón la tía el rey debe estar esperándonos para escoltarla al comedor hagamos esto sugirió mientras resumaba de la mano a candy conduciéndola hacia la puerta tras el café y acostumbrando el momento musical discúlpate con todos y espérame en la biblioteca tan pronto me pueda deshacer de los invitados te veré allá y diciendo esto ambos salieron de la habitación verde confiando en su fuerte amistad y afecto para enfrentar a las hienas en la cena desde que priscilla andry falleció la tía elroy había sido la anfitriona en todos los grandes eventos y reuniones de la familia no obstante en los últimos tres años la dama había delegado esa responsabilidad en las jóvenes pero capaces menos de annie corwell la decisión había sido amarga sorpresa para sarah legan que había imaginado que se convertiría en la siguiente figura feminina dominante de la familia mientras william albert no tomaría esposa rosemary la única hija de william c andry había muerto y la prima janice corwell que parecía a sarah en edad y linaje al ser una verdadera andry por lo tanto por el lado materno vivía en el extranjero así que la conclusión lógica era que la hijastra de elroy acabara recibiendo el honor sarah había olvidado que en ausencia de janice su legítima sucesora era su nuera la dama sabía que el protocolo así lo demandaba pero simplemente no podía soportar la idea de tener otra huérfana veinte años más jóvenes que ella con más estatus social que ella por tanto sistemáticamente buscaba fallas en la administración de annie en todos los eventos sociales aunque sin mucho éxito la señora britter había hecho un impecable trabajo educando a su hija la joven era perfectamente capaz de cumplir con las responsabilidades de una gran dama annie tan tímida y callada había desarrollado un refinado gusto y era meticulosamente eficiente en su administración además la señora britter siempre estaba cerca respaldando a annie en todas sus tareas y lista para defenderla si era necesario la cena de acción de gracias era un campo de batalla en la que esas mujeres jugaban a su pequeño juego de poder y estatus social así como sus hombres lo hacían en sus aventuras de negocios el número de invitados esa noche no era grande era después de todo sólo una reunión una reunión familiar con 14 personas del círculo cercano no obstante annie había escogido usar el comedor grande con la mesa de caoba sólida y los grandes candelabros barrocos ya que los padres de archi estaban presentes la ocasión amerita va a ser reconsiderada como altamente importante requeriendo las provisiones más elegantes y formales se había preparado la mejor porcelana y cubierta de plata para los invitados justo con una gran comida de acción de gracias el menú incluía dos sopas varios platos con platillo principal varias guarniciones tres opciones de postre variedad de quesos hay infinidad de vinos franceses e italianos antes de que iniciara la prohibición la señora el rollo haya inteligentemente abastecido las bodegas de todas sus propiedades con suficientes licores como para disfrutarlos por años sin tener que preocuparse de la ley ahora Annie podía sorprender a sus invitados con su sofisticada selección can y francamente indiferente ante los despliegues sociales que Annie estaba haciendo con cada platillo que servía a los invitados estaba decidida a disfrutar la comida la rubia nunca había despreciado la buena comida y la sopa de almeja y los rollos de mantequilleras sin horneados lucían tan tentadores que se olvidó de lo que la rodeaba por un momento ignorándolo varios partes de ojos veían un par de ojos veían ambas chicas de Pony esperando la oportunidad de lanzar el primer dardo en la noche así que cómo están tus huerfanitos preguntó elisa aburrida ante la sedante conversación acerca del increíble viaje trasatlántico del zeppelin de alemania a new jersey el mes anterior están todos muy bien es muy amable de tu parte preguntar contestó candy antes de tomar otro sorbo de romaní con ti blanco que estaba tomando no sé cómo puedes llevar una vida tan tranquila no podría estar lejos del bullizo y el ajetreo de chicago continuó elisa moviendo la cabeza con afectado estilo pero claro sabiendo una chica de campo la mayor parte de tu vida no debe ser problema para ti añadió mordazmente estás en lo correcto elisa elisa estoy muy apegada a nuestra bella campiña del medio oeste la extraño inmensamente cada vez que estoy fuera de casa respondió candy con naturalidad mientras indicaba al sirviente que estaba junto a ella que quería guiso de judías verdes calabaza de invierno y zanahorias como guarniciones no no eres la única que suspira por nuestras verdes praderas querida candy intervino la señora janice corwell que estaba sentada junto a ella añoro los días que rosemarillo correteábamos en los campos cerca de leedwood para recoger flores silvestres recuerdo que mis favoritas eran las flores de niño de ojos azules y las caléndulas que flores silvestres eran las favoritas de la señora brown preguntó candy inmediatamente siempre hábita de conocer más sobre la madre de anthony las sweet williams por supuesto fue la respuesta espontánea de albert acompañada de un traveso guiño dirigido a candy que estaba sentada a su derecha las sweet williams suenas muy muy pagado de ti mismo william me pregunto porque me sorprende se une la tía el roy que a pesar de estar sentada al otro extremo de la mesa estaba siguiendo la conversación todos rieron ante su comentario no era común que la anciana viuda se aventurara a decir una broma suenas muy pagado de ti mismo william me pregunto por qué no me sorprende la señorita rosemarie preferiría las cinías entre todas las flores silvestres estoy seguro que podrán encontrar un gran número de ellas cerca del hogar de poni sentado al lado izquierdo de albert candidato que no levantó los ojos de su plato al mencionar el nombre de rosemarie todo eso suena muy poético interrumpió elisa descontenta con el cambio de conversación pero insisto que la vida en la ciudad ofrece una gran variedad de entretenimiento y ocupaciones por ejemplo no hace muchos días tuve el placer de asistir a un nuevo evento por de más encantador sugirió picoteando el pato glaseado del long islam que había escogido como platillo principal serás tan amable de compartir los detalles preguntó candy previendo lo que se avecinaba oh bueno sabes que chicago siempre ofrece inmensidad de entretenimiento de alta calidad fui al teatro hace unos días para ver una obra de shakespeare debes recordar que siempre he sido una entusiasta admiradora del pardo desde la secundaria el bardo candy dirigió a elisa una sonrisa condescendiente por lo que recordaba elisa pasaba la mayor parte de las clases de literatura de la hermana margaret dormitando y soñando despierta dinos qué hora viste la animo candy prestando más atención a su pavo asado y salsa de arándano macbeth me presionó absolutamente estoy impresionada la asuntuosa producción y la complejidad de los personajes contestó elisa feliz de haber captado la atención de todos creo que hay algunos personajes en esa historia con los que seguramente te identificas dijo archi incapaz de resistir la tentación sentado justo al lado de su infame prima no es esa la obra en la que aparecieron tres brujas preguntó dirigiéndose a toda la audiencia con una sonrisa implícita annie que seguía en silencio toda la interacción pellizcó la pierna de su marido por debajo de la mesa bromeando como siempre primo contestó elisa con una fingida sonrisa pero después volteó para dirigirse de nuevo a candy no creas quien actuó esa noche en el papel de macbeth tú no creerás candy era el mismísimo terres gran chester o debo decir terres gran fue una lástima que estuvieras pidiendo limosna para tus huerfanitos en ese momento sé que te hubiera encantado verlo por lo menos tres pares de ojos fulminaron a elisa ante su malicioso comentario preparados para detenerla y cambiar la conversación pero antes que archi albert o neil pudieran hacer algo candy contestó en tono tranquilo si era terry el que actuaba esa noche estoy segura que tuviste una noche agradable en el teatro y me alegro por ti elisa por mucho que me hubiera encantado estar ahí contigo para compartir la experiencia debo decir que no lamento ni un solo minuto invertido en el bienestar de mis queridos niños en uno de esos días te invitaré a uno de mis viajes de recaudación de fondos tan prominente socialmente como lo eres estoy segura que serás de gran ayuda para mi causa contestó candy sin nemotarse tal vez tengas más éxito en eso querida hermanita interrumpió Neil que había permanecido callado toda la cena por lo que puedo recordar tus esfuerzos por cazar a gran chester después del espectáculo fueron más bien infructuosos si las miradas mataran Neil hubiera caído muerto en ese lugar bajo la mirada asesina de su hermana una dama de nuestra posición siempre deberá tener en cuenta que qué se espera de ella interesante en las necesidades de los menos afortunados elisa comentó la tía elroy y el resto de los invitados guardo silencio para escuchar respetuosamente a la gran matrona mi cuñada la fina Priscila Andri era una verdadera campeona en las cruzadas de la caridad debo admitir que después de ella las mujeres de nuestro clan incluyéndome no hemos sido capaces de llenar sus zapatos en ese terreno afortunadamente candy se está ahora rindiendo está redimiendo a nuestra familia con sus esfuerzos todas las viudas de chicago aprueban su trabajo arias vienen a aceptar su invitación la próxima vez elisa si tía elroy replicó la mujer que prefirió quedarse callada el resto de la cena mientras surgían otros temas de conversación se ve que aún tendría otras oportunidades de molestar a candy durante la velada especialmente cuando los hombres se separaran de las damas albert miró a candy que estaba disfrutando felizmente de su pie de nuez pecana mientras hablaba con el Sir Corwell padre y esposa ningún rastro de compostura podía apreciarse en su cara después de que maliciosamente elisa había sacado el tema de la visita de terry a chicago estaba orgulloso de la manera en que había manejado la situación y se preguntaba si finalmente había concluido el duelo tras la dolorosa separación albert sonrió internamente pensando que era tiempo después de tantos años sintiéndose contento con la forma en que iba transcurriendo la velada continuó disfrutando su langosta Annie sabía que albert prefería los mariscos y había dado órdenes específicas al cocinero para que le preparara la langosta la mayoría de los invitados estaban ya disfrutando su postre pero William albert comía lento ya que prefería disfrutar cada bocado saboreando los diferentes sabores combinados en su platillo después de todo era su prerrogativa como jefe de la familia hacer la cena durara hasta que hubiera terminado completamente y estuviera satisfecho está delicioso este pavo Dios mío felicidades al cocinero cocina espectacular qué gran cena y mucho más con la compañía de Candy pequeña además sabía que tras la cena las damas y los caballeros se separarían y los hombres se reunirían en el salón francés para disfrutar de coñac y puros mientras que las mujeres se quedarían en el salón del té temía el momento ya que sabía que los ligan lo tratarían de convencer para participar en sus proyectos y los caballeros